Vamos a ganar amigos Ay, la volví a cagar Tenemos una Phantom nivel 7 Ya ganamos A la verga Una Phantom nivel 7 con MacVellum Y otra don a Dalian Prestigio El Talon nivel 7 Son con los güeyes que perdimos Ay, Dios Ya vienen tilteados los de mi team No, con los que perdimos la otra vez No mames, de que hablan de cierto Fue que Rocheo Este fue el stream de ese güey a tirarle mierda Ya se, no mames Jack, bueno, Beto, ya ¿Qué pasa? No, pues voy a comprar prex y no voy a comprar más No, ya vas a empezar de troll Pero creo que es la play más troll que te he visto hacer Es que el Chile para su gameplay O sea Pero cuando nos tocan Cuando nos trojan tryhard De que meten balazos Está con una pistola así de lejos Nosotros muertos No, porque no puedo correr No, pero me aventaron tres granadas Cabrones Ay, que asco Güey, ya tengo hechos mierda a esta gente Me aventaron tres granadas No, ya voy a morir No, ya voy a morir Está hecha cagada aquí, güey Ay, Dios La dejé también hecha cagada Le di un maldito a la gente Es un tiro, es un tiro, güey Alte dos Ahí está Está una bala Estoy recortando el punto Se fue, se fue, se fue Ahí está todo su team Voy a morir No, por favor X El drone, el drone Me mata Me mata Les va a entrar por un lado Les va a entrar por un lado Para ese pobre diablillo No puedo, tengo uno aquí Que me está cagando Tú no, tú no, tú no Ay, me están cagando Nos hice cagada con ese text Me estaba bailando ese güey Me está bailando ese güey Sí, sí, te viste Báilale Güey, no tengo tiempo para bailarle Necesito matar Atrás del carro ahí Daniel De tu espejo De tu espejo Qué cielo pararon, güey Ay, Dios Es que por qué nadie está cuidando El culo, por el culo Por el culo, por el culo No más reenforcimientos Ya estamos igual Ahí hay una, ya lo viste No, aquí, aquí en la marca roja Hay una, cuidado Oh, bueno, buen drone Está ahí, sigue ahí, sigue ahí Sí, sí, sí No mames, ay Dios Me tiraron Me tiraron Ay, no No mames Es guambi, es guambi Ahí te llega Buena, cabrón Dame tu sniper No sé por qué Juego solo Y soy una verga Juego con ustedes Y pucheo Y hago pura mamada Venga, venga, venga Venga El fucking vellum El vellum Güey, ¿por qué escucho que Raúl se queja? No sé, Raúl está ahí envergado Toma, pero estoy quejando Muy bien, güey, mi patidad Rulo está enojadísimo ¿Qué pasa, güey? Güey, a ver qué lindo Le cagó, así odió el nombre de vellum Así dijo, puta madre Así, así, vellum El maquio vellum No, me mataron, ahora sí No, le vas a carbitos No Bueno Double down, double down Gracias por el drone Te quiero mucho, Saint Barcaxo No mames, voy a caer Caí Está hecha cagada El lancer está hecha cagada Están en... Voy a inventar una nade No me hizo nada la nade Ahora sí ya me mató El lancer está escondida Tiene toda la vida ya En la barra de mil Güey, a nuestro... No mames, es que ese güey se está muere y muere Nuestro carnal del sniper Lo están haciendo popo Van a pushar Porque a veces no corre mi mono, güey Ay, Dios, güey Nos están encerrando Ni una gente Tienen doble sniper, eh Dali agarró sniper también Hay una en el carro, eh En el carro Nooo En el mid No, que diga en el de izquierda Está una Tenemos más vidas, güey Está hecha cagada, está hecha cagada Está hecha cagada, está hecha cagada Calle a una, calle a una Ah, cae a una, yo McVellum, McVellum McVellum Le saqué la kill ahí, está por ahí No, 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 sigue tirada Hay una, hay una, hay una, hay una, mira Ah, ya la pararon Ah, no, estaba ahí Ay, güey, no la mataron Yo estaba aquí abajo Aquí tengo dos, son dos, son dos, son dos En la marca azul Me van a matar, güey De modo La cagué yo Dos, dos, son dos para el garage McVellum McVellum Maki, atrás de ti Pude tirar uno, pero ya no pude Ahí tienes dos, Daniel No tengo uno Ya no sale el que va a matar Ah, ya no tienen vida No mames Voy a caer Ah Está hecha cagada Subí, no te voy a dejar morir Está una bala, está una bala ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto Se está muriendo mi carnal, ¿por qué no le ayudaste? Está en mitad de vida Me tiraron con una explosión Buena ¿Cuál explosión? Te dispararon No, me explotaron algo Gracias, güey ¿Fue un headshot? Headshot, supongo Eso va a hacer bien Me quema Me quema Vámonos 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 Güey, prende tu poder, güey Al lancers le usan una granada Semptex ahí Tumaki Tumaki Vámonos También va a hacer eso Su lancers Oh, me acaban de snipear, güey Increíble, güey La forma en que me snipearon Ay, güey Qué hueva, güey Lo que me hace, güey Me quito mi arma, eh Me quito mi arma Tu pistol Ahí me acabo el lancers Vas a encontrar No Tengo dos güeyes aquí Dice que cada uno, güey Ay, Dios Cs Oh, la mierda Me asusté, güey Guay le he editado headshot a ese pobre diablillo Cerró la puerta pa' que no entran Es pa' que ya le hicimos cagada Verga Váilale, báilale, báilale Porque a mi me están bailando Mira mi emote Down, 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 aquí, drown, please Let's go Daniel, Daniel, bátelos Lo están reviviendo, lo están reviviendo Bueno, te lo chingaste Te lo chingaste Pero no, nosotros está full red Yo pensé que estaba alguien más ahí con nosotros Ah, no, nos bajaron No hay peda, ya nada más quedan 3 No hay peda, nos sacan ¿Sabes qué? Hay que jugar Darío, cuál es el que se gana con 7 rondas Eh, Demolition Hay que jugar eso Y nos van a sacar la ronda Ah Hay que hablar tus mamadas ya Hola Ya te cobro, yo la escura Let's go Ni si tenían nade Pensé que Sunei la había tirado mal La tiró cuqueada Están ahí en medio Vaya, güey, por atrás Muertos Está bueno No murieron Uy, Daniel es buenísimo en este juego, güey Es que te lo juro que cuando juego solo yo me he hecho 30 kills y así, güey, y aquí O sea, no sé O sea, todos Eres el mejor jugador de todos los juegos, güey Ay, Magdelo Creo que ya soy nivel 4 con esta porquería Ah, no, es cierto Espera, también la ponga Aiga,ibel Música Música Gracias por ver el video.